Problema número 10 En el triángulo PQR el ángulo en P en el vértice P es igual a 52 grados el ángulo en el vértice Q es igual a 73 grados y el lado Q igual a 27, debemos encontrar el lado P Ahí está planteada la pregunta entonces vamos a dibujar el triángulo PQR un triángulo cualquiera PQR P Q R el ángulo P dice que vale 52 grados el ángulo Q dice que vale 73 grados me dice que el segmento Q vale 27 ¿cuál es Q aquí? el opuesto donde está el vértice este es Q eso es una nomenclatura que se usa los vértices con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas los vértices son opuestos a los lados con el mismo nombre unos en mayúscula, otros en minúscula entonces el lado P sería este que este es el que hay que hallar entonces ¿qué decimos allí? Q es al seno de 73 Q es al seno del ángulo opuesto como P que es nuestra incógnita P minúscula es al seno del 52 entonces Q vale 27 lo reemplazamos por 27 y obtenemos que P que en nuestra incógnita va a quedar P es igual el seno del 52 pasa a multiplicar el 27 y queda dividido por el seno del 73 es decir, podemos sacar primero la división de los senos y luego multiplicar por 27 entonces decimos seno de 52 dividido para seno del 73 ahí podemos dar igual por 27 da 22.2 en décimas sería 22 2484 en décimas entonces aproximamos este 4 no se redondea 3 entonces quedaría 22.2 3 p 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9